Quiero vivir Que esta canción llegue a tu oído Quizá recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo penaltos yo he vivido Ven junto a mí, dueño de mi ser Que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que pedí Si me dejas me ausentaré tú Que en Bañado Norte lo he vivido Tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que pedí Que en Bañado Norte lo he vivido